Por cuarto año consecutivo, las inmediaciones de la ermita de la Aurora han sido el lugar elegido por la Asociación Ecuestre Villanobense para celebrar la concentración de caballos que ha tenido lugar este fin de semana. Aunque la ermita ha sido el lugar de concentración y de desarrollo de un buen número de actividades, también ha habido otras en diferentes lugares. Durante los dos días se han dado cita a los aficionados al mundo del caballo, que son muchos en la zona y que han disfrutado de las actividades, entre ellas el espectáculo del domador Juan Pedro Olmos y sus bailarinas. También hubo flamenco y varias actuaciones, además de la típica comida para todos los asistentes. El domingo 19, tras el desayuno, los caballistas participaron en una ruta por los ríos Zujar y Guadiana, que llegó hasta la Plaza de Toros de Entre Ríos. Volvieron a la ermita, donde hubo una animación y también música. He venido alguna vez, pero la verdad que he venido de curioso, que mejor se viene, como más se divierte uno. Pero yo este año pasado me hablaron ellos de venirles a hacerles aquí un espectáculo, me dedico a ellos y bueno, pues por orgullo y por gusto me gusta hacersele a ellos. Cuéntanos un poquito en qué consiste el espectáculo que hace usted. El espectáculo en realidad cuando va muy grande, muy grande, va con bailaora, va con aires de alta escuela, con doma vaquera, con todo lo que reúne un espectáculo para hacer mucha variedad, para que una hora, una hora y pico de espectáculo intente divertir a la gente, porque si no se hace de variedad, la verdad que no suele tener éxito, aunque lo haga todo muy bien, cuando hace siempre un número exacto, pues no vale de nada. Vemos que son varios caballos, imaginamos que bueno, enseñar al caballo requiere mucho tiempo, mucha dedicación y también los animales pues en el ejercicio deben cansarse y se supone que hay que irlos relevando, ¿no? Sí, y la verdad que la doma de un caballo para hacerle en una pista normalmente suele tardarse entre tres o cuatro años, no es una cosa que se puede hacer. Otra cosa es a nivel de, bueno, de pasar rato de ocio en un caballo, pues se monta, pero se monta de distintas maneras, no lo digo con ánimo de despreciar a nadie ni mucho menos, al revés, ¿no? Pero para que un caballo funcione bien en una pista y se divierta a la gente, la verdad, y aún así ni todo, nunca sale como uno quiere, claro está. ¿Hay alguna raza que sea más especial en cuanto a más facilidad para el entrenamiento? Hombre, la raza española la verdad que te permite hacerle ciertas cosas al caballo con mucha más facilidad, pero luego en realidad tiene que tener un caballo cruzado porque para hacer muchas clases de movimientos, muchas transiciones, muchas variaciones de doma, no se puede hacer fácilmente, como no sea con un caballo muy cruzado que aguanta mucho más. Lo estuvimos comentando allí en el centro con los chavales y esta mañana hemos estado en principio dando un poco de clase y demás y ellos querían salir un poco y ver cómo era el día aquí en una concentración y bueno, se han animado, hemos vestido todos los caballos, hemos estado bien, bien, vamos, hemos hecho un viajecito en teoría bien. Entiendo que es la primera vez que participáis, ¿no? Bueno, el otro día estuvimos en Santa Malla y con menos y bueno, lo que intentamos es involucrarlo un poquito, ya no tanto, porque lo que hacemos es trabajar, por supuesto es mejorar en la pista, trabajar que ellos aprendan todos los ejercicios, pero sí también que vean un poco todo lo que conlleva el tema de la equitación, ¿no? Tanto como rutas, concentraciones, un poquito, haciendo un poquito de amistad, digamos, con todo el mundo. ¿Cuántos alumnos tenéis en el centro? Veo que hay bastante participación, ¿no? Sí, hoy hemos llegado, hemos venido 10 o 12 y bueno, se han quedado muchos allí porque no podían o porque bien no había lo suficiente caballos para traerlos, pero sí, se han quedado todos con muchas ganas y esperemos que poco a poco, aparte de venir a estos tipos de eventos, pues bueno, simplemente hacen rutas normales para que ellos se diviertan y que sepan de los peligros que conlleva también salir al campo con caballos, con animales y las precauciones que hay que tomar, por supuesto. Mucha gente joven además, ¿no? Mucha gente joven, desde 4 o 5 años hasta gente mayor con 60 y algo más, o 60, 62 años también tenemos algunos que otros y muy bien, la verdad es que para esto no hay edad. Gracias. 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 Gracias.